Holanda, Inglaterra, España, Suiza, Los Ángeles, Los Mochis, Hinaloa, Jiménez, Chihuahua, París, Cancún, Venecia, Italia, Mazatlán, Hinaloa, Lázaro Cárdenas, París, Mazatlán, Hinaloa, Inglaterra. Playa, ciudad, playa, ciudad, playa, 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 ciudad, playa, 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 play Mis zapatos de fútbol. Mi PlayStation. Mis cosas de baño. Calzones. Calzones. Un cargador. Calzones. Boxer. Audífonos. Mis cosas de higiene personal. Mis audífonos. Mis zapatos de fútbol.